¡Suscríbete al canal! 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 Sus piernas son como un par de carrititos y cuando a la fiesta las llevo a bailar, sus piernas fracas se parecen quebrar. Popotito no es un primor, pero bailar queda pavor, a mi Popotito yo le di mi amor. Popotito es la rock'n'roll, y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar, que en plena lluvia no se va a ahogar. Popotito no es un primor, pero bailar queda pavor, a mi Popotito yo le di mi amor. Popotito no es un primor. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está el hogar roleando, eres la reina del hogar. Mis suegros me dijeron, seamos bailes rocanrol. Si tenemos una plaga, todo mismo se acabó. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está el hogar roleando, eres la reina del hogar. Y cuando está el hogar roleando, eres la reina del hogar. Y cuando está el hogar roleando. El día ya no está tan nublado, será porque hoy te vi y me has hablado. Yo sé que aprenderé, si un beso tú me das. A saber que el amor es más que una amistad. Yo sé que aprenderé, si un beso tú me das. A conocer a la felicidad, que tenga un cielo azul como tus ojos. Y un claro amanecer para los dos. Hasta el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre pinocho mal herido. Porque un espantapájaro bandido, lo sorprendió, durmiendo y lo atacó. Llegó con la nariz hecha a pedazos, una pierna en tres partes artillada. Una lesión interna y delicada, que el médico de guardia se exclamó. Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia, y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a nosotros, muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría. Le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho sonriendo despertó. Pinocho sonriendo despertó. Pinocho sonriendo despertó. ¡Gracias SyrianMyst WHAT CREDIZGEE HACERLY CHORROR ¡GraciasS! Pinocho sonriendo despertó. Y cada semana sonriendo despertó. ¡Gracias por ver el video! Cerrando un ojo hagamos un chacido, ¡qué suerte, qué bien, qué bien me ha salido! ¡Qué tinto, qué tinto de idea! La cosa salió redondita. ¡Qué tinto, qué tinto de idea! La idea fue mía solito. Tres minutitos de alegría es lo que dura una canción.